Puede que lo sepas o no lo sepas, pero Omegle, la página más famosa de chat aleatorio, Omegle, ha cerrado sus servidores. Esto por decisión de su creador. Es por eso que le hicimos un iceberg en su honor. Siéntate y disfruta. Una vez en Omegle, empecé a hablar con un señor ruso. Entre la plática le dije que se parecía a una skin de Warzone y de verdad era idéntico. De la nada me dijo, ¿quieres ver qué me parezco más? Y sacó un arma larga y me dijo que si quería saber a qué se dedicaba, yo solo terminé la llamada, pero logré sacar una foto antes de finalizar la llamada. Aquí la foto. Una vez estábamos un grupo de amigos viendo que podíamos encontrar y nos emparejó con un sujeto que al parecer era un narco. Este nos mostró una mesa de vidrio en una sala y había dólares en grandes cantidades. Un arma que al parecer me pareció en su momento era una MP5 y unas lineas de c***. Él hablaba inglés y era el único que le entendía. Mis amigos me dijeron que le preguntara si podía decirnos a qué se dedicaba. Y nos dijo que era miembro de la banda de los Blood. Y tal vez fue real ya que el tipo vestía totalmente de rojo y tenía tatuajes en el rostro, incluida la lágrima que suelen tatuarse los miembros de esa banda. Una vez estábamos mi mejor amiga y yo en Omegle. Una de las pocas veces que nos animamos a encender la cámara, lo hicimos porque ese día se veía todo más tranquilo con otros usuarios, hasta que nos encontramos con dos niñas como de 9 o 10 años. En ese entonces mi amiga y yo teníamos 13 y 14 años. Muy jóvenes para entrar ahí, pero raramente nos pasaban cosas raras o feas. Total que eran dos niñas de algún lugar de habla inglesa. Empezamos a medio platicar bien, pero en eso pusieron música medio rara y empezaron a bailar de manera algo sugerente. Nosotras nos quedamos de guatafa. Y es entonces cuando empezaron a querer quitarse la ropa. Digo querer porque, en cuanto nos dimos cuenta, la saltamos. Tenía video evidencia porque siempre grabábamos todo, pero eso pasó entre 2013 y 2014. El video debe estar guardado entre mis carpetas súper viejas. Nos sacó mucho de onda y nos puso a pensar el tipo de personas con quien esas niñas se encontraban como para hacer esas cosas. Cuando tenía 15 años andaba de novia a distancia con alguien. En ese entonces hablábamos a veces muy poco. Dada la casualidad, ese día no habíamos hablado y yo estaba aburrida y con acceso a Internet. En ese tiempo solo podía usar datos de teléfono y una vez a la semana tenía acceso a Wi-Fi, donde aprovechaba para descargar juegos en mi laptop. Ese día estaba sin nada que poder descargar y ya había visto muchos videos. Así que entré a Omegle un rato. No encendí la cámara, pues suelo odiar como me veo en fotos y videos. Recuerdo que pasé un montón de gente bien linda que a veces nomás decían, hola, ¿cómo estás? Y sacábamos temas de animalitos, comida o me contaban cómo era su país. En una de esas llego a un vato que solo mostraba de su cuello para abajo. Era de habla inglesa. Me empieza a saludar. En ese tiempo mi inglés no era bueno entonces la conversación era complicada de mantener, pero me tenía paciencia e intentaba guiarme para entenderle con señas. En eso me pide que encienda la cámara y le digo que no puedo porque no servía. Obvio si servía, pero igual no confiaba mucho. Entonces me cae un mensaje de WhatsApp de él diciendo que no importa que igual podría ver mis fotos de Facebook. Yo me culie bien feo y lo bloquee, pero seguían cayendo mensajes de diferentes números cada vez diciendo que era él y que le hiciera caso. Eso duró un montón y jamás le dije a nadie porque tenía miedo de que fuese a hacerme algo más aparte de simples mensajes creepy. Hasta que en un momento como un mes después que me empezaba a amenazar con que se su... Si no le hacía caso y me mandaba fotos y videos de sus brazos con sangre y heridas, de la nada dejaron de llegar mensajes y pues, es algo que nunca había contado pero que en su momento me retraumo, exceso deje de meterme en páginas o grupos donde hablas con desconocidos. Esto ya tiene un par de años, pero una vez hablé con una chica que me platicó que su papá era pesado. Tenía unos 14 años. Me invitó a sus 15 años, pero el chiste es que me contó que robaban niños para comérselos y estaban buscando varios para que su familia en sus pudieran comerlos en sus 15 años. Me platicó que ese día se habían robado a uno. La verdad dudo de la veracidad de esto, pero la forma en la que me lo contó, el cómo lo decía con tanta naturalidad y mirándome fijamente, pudo haber sido muy planeado. Pero en este país, todo puede pasar. Hace unos dos meses, mi novio y yo entramos a Omegle. Me encontré a un tipo que al principio fue amable. Ya después nos empezó a decir que él es miembro de un cartel y yo solo me quedé así de, ¡ay, no es cierto! Le dije que si era verdad. El tipo muy seguro aseguró que sí. Y en eso nos enseñó un arma, una metralleta para ser precisos. En eso, el tipo me dijo que podría tener cualquier mujer. Y me dijo que si él quería, yo podría ser una de esas mujeres. Y yo solo pude poner cara nerviosa y medio sonreí de lo incómodo que era. El tipo me dijo, no te rías porque hablo en serio, podría tenerte si yo quiero. En ese momento me salí de la página y jamás volví a entrar. La verdad, sí me asusté mucho y hasta la fecha me da cosa acordarme. Una vez cuando tenía 15 años entre y estaba pasando a la gente, y de pronto me salió una chica amarrada de pies y manos a una silla con la boca amordazada y en ropa interior, en medio de una habitación, y ella estaba llorando viendo detrás de la cámara y me quedé en shock. No sabía qué onda y un hombre entró a la habitación, y me dio miedo porque la chica empezó a intentar gritar, y mejor disquip, apague la computadora por el miedo. Una vez me tope a un señor, creo que ruso, o no sé, usaba máscara y era muy alto y raro. Según él hablaba inglés y por eso me salió ahí. Tenía la pared llena de armas, y una cabeza humana de una mujer clavada en una lanza. Me llamó por mi nombre y me dijo que terminaría como ella. Me asustaste demasiado y apagué todo. Esto me sucedió hace 5 años. Apareció la WebAM de un usuario, el cual no estaba compartiendo su cámara real, sino que estaba utilizando un software de webcam, llamado ManyCam, en el cual puedes agregar videos de cualquier duración para que se muestren en el cuadro de video. Este usuario estaba proyectando un video explícito de C.E.P. Infantil, un hombre adulto sin censura, materializando sus fantasías, cometiendo p*** contra de una niña de 7 años, blanca y de cabello corto, y el hombre regocijándose de placer mientras la niña lo montaba. El usuario solamente estuvo un minuto y se fue. Me impactó demasiado como alguien podía cometer ese delito tan grave y aparte video grabarlo mostrando su rostro y el su víctima menor c*** para distribuirlo por la Internet oscura. Lo más triste es que ese tipo de delitos los cometen los familiares que son más cercanos a estos menores c***. Esto es todo por el video de hoy. Suscríbete para que sigamos trayendo nuevo contenido. Buenas noches.